Sí, estoy escribiendo la monstruosidad de las ventas, es el nombre del libro, ¿ok? Y hay un capítulo que tiene que ver con el vendedor nace o se hace, ¿ok? Y yo decía, yo soy un apasionado del fútbol, como todos ustedes, vamos, como todos ustedes. Y juego bastante bien, sí, tengo nivel, a pesar de la edad, bueno, estoy suspendido un tiempito por el tema de la fractura de la clavícula, ¿no? Pero ya voy a volver, en unos dos o tres meses vuelvo. Fútbol, fútbol, 11 contra 11, ¿ok? 45-45, entre tiempos. Y alargue si es posible. Pero mi nivel, a mis 26, 27 años, 21, 22, 23 años, era para tercera división. Es que no daba para más, no rendía para más. Tienes que saber quién eres, tienes que, obligatoriamente, loco, tienes que saber quién eres. En el tenis, los juegos de niños. Soy bueno, pero mi nivel es pobrísimo, mi nivel es pobrísimo. Mi hermano Luisito es un monstruo, tiene el nivel amateur. Pero lo juego y me encanta y me apasiona, pero no tengo nivel. Soy malo, soy malo, no tengo nivel. Hay cosas para las que uno, te pueden gustar. Pero, como tenista, soy un mediocre. En el fútbol, por ahí, a la edad que tengo, por ahí tengo cierto nivel para la edad. Pero en realidad, haciendo un gran esfuerzo, hubiera podido jugar en tercera, loco. Ni siquiera para segunda división. Tienes que saber quién eres en esta puta vida, porque la gente es muy mala. Te comen, loco, te comen. No sé dónde estás en este momento, pero donde estés, loco. Para lo que más rindas, métete por ahí. Porque ahí es donde vas a poder hacer una buena carrera. Ahí es donde te vas a poder destacar. Porque en una corporación, o en una escuela militar, o diplomática, o hasta como empresario, loco. Tienes que estar en capacidad de desarrollar lo máximo de ti. Lo máximo, loco. Porque si no, hay otro que lo va a hacer por ti y lo va a hacer mejor. Peor aún, si se tratara de una transnacional. Ese es un tema más jodido, ¿ok? Porque siempre Recursos Humanos está cuidando determinada gente y está cuidando determinados cargos. Ese es un tema muy especial. Pero si ese no fuera el caso. Loco, métete por donde vas a destacar más. Donde vas a ser más eficiente. Donde vas a estar por encima de tus compañeros de trabajo. Te están evaluando. Recursos Humanos siempre te esté evaluando. Un gerente de venta siempre esté evaluando a sus vendedores. Los conocemos como una madre, como un padre conoce a sus hijos, loco. Es mejor siempre meterse del lado en el que uno va a tener una ventaja. Lamentablemente, el tema de las ventajas siempre es importante. Y entonces, loco, todo, 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 todo en la vida tiene un reto especial, específico. Y ese reto específico demanda una exigencia específica. Y si no rindes para eso, loco, ¿para qué mierda te metes? Vas a fracasar, vas a fracasar. Y no hay nada que más apeste que un fracasado, loco. El fracasado apesta, loco, ¿me entiendes? Nadie te quiere, nadie te quiere. Nadie te quiere, loco. Te la pasas diciendo, señor, por aquí, señor, por allá. Esta es una vida, loco, para sacarle el jugo. Pero sácale el jugo de acuerdo a tus capacidades, a tus habilidades. ¿Qué es lo que tú puedes hacer para destacarte por encima de los demás? Porque si no te comen, loco, la gente es una mierda. Cuando yo les digo a ustedes que la gente es una mierda, yo sé por qué se los digo. Es una mierda, es una mierda completa. Ahí tengo la full range. Ahí vamos. ¿Puedo entrar? Go ahead, go ahead, go ahead, miss. Es así, loco, es así. Vamos hasta arriba. ¿Fif? ¿Fif? Ok. Es hot. Yeah, yeah, and it's gonna be hotter after the rain. Yeah. Yeah. O eres tú, o son los demás. Los demás pueden ser tus compañeros, pueden ser amigos tuyos. Good night. See you, see you, good night. Pero ¿sabes qué, loco? En esta puta vida estás solo. Naciste solo, loco. Naces solo. Con más que tengas gemelos, naces solo. Tu release, tu salida es solo. Y en la vida circulas solo. Yo tengo una familia maravillosa. Mis padres me adoran. Mi madre, mi papá, mis hermanos, mis hermanas. Estoy solo hace 40 años, loco. De 25 para 40. Digo solo. Bueno, casado, ¿no? Pero sigo estando solo. Miren qué bonito esto. Miren la luna. Miren el puerto de Miami Beach. Miren lo que es eso. Una locura. Y ahí está el océano Atlántico. Loco, métete en el hueco en el que vas a destacar, macho. Si no te comen, si no te comen. La gente es una mierda. Éganme caso. La gente es una mierda. Nadie te desea nada bueno, loco. La gente es una mierda. Yo sé por qué te lo digo. Yo sé por qué te lo digo. Dios los bendiga, ¿ok?